Juan Vicente Herrera ha presidido la firma del Plan de Empleo Local con los 58 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y las nueve diputaciones provinciales. Este plan, acordado en el marco del diálogo social, impulsará la creación de cerca de 7.500 nuevos contratos de trabajo en el ámbito municipal. Para ello cuenta con un presupuesto de 57,5 millones, un 19% más que el año anterior. El presidente de la Junta ha destacado que los programas del Plan de Empleo recogen tres líneas de trabajo fundamentales. La vocación de diálogo, la apuesta por el mundo local y la prioridad que se otorga al empleo. Yo creo que desde muy distintas perspectivas, con distintas sensibilidades, con distintas ideologías, hay una cosa que aquí nos une. Y nos une la coincidencia en que el empleo es hoy, y creo que es siempre, el bien social más importante, más fundamental, más esencial. Porque permite, al final, a las personas y a las familias desarrollar sus proyectos de vida y, por lo tanto, impulsan el proyecto común, que es el proyecto de la comunidad. Y por eso no es ninguna casualidad que la nuestra, Castilla y León, sea una de las comunidades que, durante estos años de restricción de fondos transferidos por el Estado, para el conjunto de políticas, pero también para las políticas de empleo, haya sido, por el contrario, una de las comunidades que más se ha volcado con fondos propios, con fondos autónomos, con fondos disponibles, que pudiéramos haber dirigido, y qué necesidades hay, a otras muchas políticas públicas de interés general, sin embargo, las hemos dirigido a las políticas activas de empleo. La principal novedad del Plan de Empleo Local 2016 tiene que ver con su triple objetivo. El triple objetivo de desarrollar, en primer lugar, un empleo de mayor calidad. En segundo lugar, un empleo que beneficie a colectivos específicos. Y, en tercer lugar, un empleo productivo y dinamizador de las economías locales. Tres factores que persiguen fijar la población y aumentar las oportunidades, tanto en el medio rural en general, como en territorios con necesidades específicas, como los municipios mineros de León y Palencia.